Con esto de la pandemia todos hemos aprendido Que aunque lleve mascarilla huele cuando se han peído Yo aprendí a cocinar porquerías nada más Y entre ponyo y madalena el confinamiento pase tranquilo El virus no lo he cogido pero he cogido 14 kilos No parlamenta le viene, el cadiz pago, comunidad Hermovia, el agua, la luz y el galo muerto y el piso Pero a leden que le den, nadie es el paraíso Voy a dejar de meterme porque me voy a hacer daño Porque casi todos los días desde hace un par de años Yo ya no me meto más porque me siento fatal Me duele hasta la cabeza de tanto darle y erre que erre Tengo la nariz destrozada con todos los muertos los PCR No panaban en el Edén y en Gaby pago comunidad Hermos y el agua, la luz y el galos muertos y el piso Pero al Edén que le den también para eso